Este es el proceso básico de revelado que empleo en todas mis fotos. El histograma se divide en cinco zonas, exposición, sombras, negros y hacia la derecha altas luces y blancos. El histograma es una herramienta en sí mismo, entonces lo primero que vamos a modificar es la exposición. En segundo lugar vamos a equilibrar las luces y en tercer lugar ajustar los extremos que es el blanco y el negro. Mi proceso básico de revelado es el siguiente. Primero ajusto los tonos medios mediante la exposición. En este caso voy a aclarar los tonos generales de la imagen. En segundo lugar equilibro sombras y luces también utilizando el mismo histograma como herramienta. Aquí tengo sombras y aquí luces. En este caso voy a pinchar en sombras y voy a mover hacia la derecha. Como se puede ver voy abriendo las sombras. Luego voy a rebajar los brillos altos del frigorífico moviendo altas luces hacia la izquierda. Y por último voy a hacer que la información llegue a los negros y a los blancos. Hay una forma muy sencilla y rápida de hacerlo que es pulsando mayúscula y haciendo doble clic sobre la palabra blancos y sobre la palabra negros. Veis que se han aplicado unos ajustes automáticos. Por último voy a dar un poquito de claridad para realzar los volúmenes. Y después de ajustar la luz es cuando ajusto el color. Primero ajusto la luz y luego el color. Porque si una imagen está muy oscura como esta no puedo saber si el color es el que es esto hasta que no veo bien la foto. Luego primero ajusto la luz y ahora el color. En este caso voy a calentar un poquito la foto moviendo temperatura. De acuerdo. Pulsando la Y tengo la foto inicial y la foto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!